Bueno, querido público, el día de hoy tenemos una gran invitación. Esto está buenísimo porque tenemos invitados de lujo y es que además regresa una gran producción teatral. Está con nosotros, por supuesto, alguien que usted conoce muy bien, que es de la casa, Freddy Ortega. Bienvenido, mi querido Freddy. Acabo de hacer el eslogan del canal, Televisa Puebla, nuestra casa. Eso, nuestra casa. ¡Qué obolé! Muy bien, Freddy, también está con nosotros la guapísima y talentosa Melisa Ortega. Bien, bienvenida a Melisa. Muchas gracias. Y por supuesto, el gran Gerardo González. Bienvenidos, muchachos. Gracias. Oigan, el intercambio, Freddy. A ver, el intercambio viene a Puebla el próximo 31 de enero. Regresamos, gracias a Dios, que estuvo llenísimo. Hubo gente que se quedó afuera, gente que nos escribió. Yo no pude, estaba de viaje, no sé qué, no es cuánto. Van a regresar y bueno, decidimos que sí. Y ese 31, regresamos al teatro principal, que la verdad se escuchó maravilloso ese día, por las risas, por todo. Pregunte a quien ya lo vio, de verdad, vayan, vayan, es 31, porque será la única vez que lo hagamos, hagamos un regreso. Que regresan. Muy bien, Melisa, platicanos un poquito, sin spoilearnos, ya sabes, pues, del intercambio de esta, ¿qué vamos a vivir ahí? Bueno, lo que pasa es que el intercambio es una obra extremadamente divertida, porque mucha gente se va por la temática de el intercambio de pareja, y si bien sí trata un poco de eso, realmente lo que toca es la manipulación del marido a su mujer, claro que sí, de, ay, mi amor, ¿cómo crees? No, sí, mira, un intercambio de pareja, es 15 años de casados, no manches, sí está padrísimo, y luego las cosas no salen como él les espera. Entonces, es una obra extremadamente divertida, es conmovedora, la gente está entretenida, muchas de las personas que me dijeron, solo te tengo una queja, ¿cuál? Que no duró más. Ay, mira. Y dije, qué belleza. Esa es una belleza, porque, de verdad, para nosotros se nos va rapidísimo, la obra es súper ligera en cuanto que de repente dices, ya, 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 intermedio, ya, ya acabó. Entonces, es una gran obra hecha con mucho amor, con mucho cariño, de verdad le hemos puesto todo el empeño, y, bueno, ¿qué te puedo decir? Si bien mi papá no es el autor original, hizo toda la adaptación, hizo un final entrañable. Ay, qué bonito. Y la verdad es que el resultado es maravilloso. Mira, la verdad es que no lo dudo, ustedes son garantía. Gerardo, el público poblano, que ya nos decía Freddy, que los recibió muy bien, para ustedes, ¿cómo es venir a Puebla? Cuéntame. Mira, para mí particularmente, estar en el teatro principal, a mí me... le tengo mucho respeto a ese escenario, porque la verdad es que es un teatro muy importante en la historia de Latinoamérica, no nada más de México. Entonces, pisar ese escenario y ver toda la butaquería, los palcos, el balcón, todo, es maravilloso, ¿no? Verlo como lo vimos y como lo vivimos de lleno, ahora que estuvimos la última vez aquí con el intercambio, es un placer, es un placer y ver cómo la gente se divirtió, cómo se la pasó, cómo les gustó, cómo la gozaron tanto. Para mí, para yo creo que cualquiera que se precie de ser actor, estar en un escenario como el principal es un gozo verdaderamente. Sin duda alguna y son bienvenidos. Oye, Freddy, ¿cómo es trabajar obviamente con ellos y con el elenco dentro de esta producción? Pues, nos divertimos. Horrores Germán también está, porque estamos los dos al mismo tiempo, con Moisés, con Moisés Suárez, con Marcelata, con Analia Olue, Gerardo, mi hija. La verdad es que la pasamos súper bien. Son esas combinaciones que se hace de elenco, que todo mundo está en su lugar y donde la verdadera estrella es el espectáculo. Exactamente. Porque todo el mundo tiene una función y todos la cumplimos muy bien. Y entonces estamos... A ver, pregúntenle a quien ya la vio, de verdad. Me ha escrito gente que va a ir otra vez, porque... Oye, eso está súper bien. Sí, eso está increíble. ¿Sabes qué nos pasó mucho? Que hubieron ciertas personas que de repente nos empezaron a decir que había gente de la primera función que desde el intermedio le dijeron, güey, está la función de las nueve. Y cómprale el otro boleto. Vente, vente, la tienes que ver. Entonces, nosotros no esperábamos tanta gente para la segunda función y de repente taquilla llena y tuvimos que hasta retrasar un poquito la función porque estaba la taquilla llena, 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 llena y fue cuando tuvimos un gran sold out. Y es por eso que regresamos. Porque la gente lo está pidiendo, porque la gente la quiere regresar y porque hay gente que dice, yo no la vi, no pude llegar a la función en las nueve, pero ahora la quiero. Pues ahí está, Freddy. Oye, quiero pedir un favor muy especial. Dice que a los desagradecidos ni el diablo los quiere. Yo tengo mucho tiempo buscando a una persona que se llama José Cupertino. José Cupertino fue un alumno de la escuela Pacheco Yenig en la colonia Santa María. ¿Quién Santa María? Esa persona a mí me salvó de que me rompieran el hocico otro chavo que estaba más grande que yo. ¿Hace cuántos años, Freddy? Imagínate, 50 años. Hace 50 años, porque tenía nueve. Y siempre he querido localizarlo para darle las gracias y decirle, nunca he olvidado de verdad que me salvás que me rompieran el hocico y luego lo busqué, se llama José Cupertino. Si alguien lo conoce que me contacta a través de mis redes, solo quiero abrazarlo y decirle gracias. Son cosas que no se olvida. ¿Significó todo para ti en ese momento? De verdad que sí. Entonces, digo, ya lo busqué en redes, ya lo busqué en todo. Digo, a través de Tario Iza Puebla. Nuestra casa. Nuestra casa, seguro lo vamos a encontrar. Exactamente. Gerardo, pues los detalles invita también al público por supuesto que sí, pero cómo no. Estaremos el próximo 31 de enero a las 7 y a las 9 en el maravilloso Teatro Principal. El intercambio es que es una comedia de verdad. Como dice Freddy, pregunte a quien la vio, porque sí la pasamos muy bien aquí en Puebla y seguramente la vamos a pasar mejor. Oigan, ¿para qué edad es esta? ¿A mí para que la gente esté enterada? Es adolescentes y adultos. O sea, sí, porque a un niño no le va a interesar primero el tema y ni le va a entender. Pero un adolescente sí, y repito, es totalmente lúdica. Es muy, muy, muy divertida, pero sí va a haber un viaje de emociones bien padres. Oigan, esto es lo más interesante. ¿Y ustedes siguen en temporada en algunos otros estados? Digo, por ahí alguien que nos esté viendo que anda de vacaciones por acá. Bueno, estamos ahorita viendo, estamos empezando el año y estamos viendo dónde las propuestas están, pero no podemos confirmar nada hasta que ya esté cerrado. Pero bueno, les estaremos avisando, Rey, gracias. Y gracias a Televisa Puebla, gracias a Angélica Suárez, a Gerardo Yana, a toda la gente, a todos ustedes que apoyan nuestro trabajo. Y bueno, sí, aunque lo digo en Chacota, el nuevo eslogan, nuestra casa Televisa Puebla, nuestra casa Televisa Puebla, siempre es para nosotros regresar a casa. Ay, qué bueno, pues muchísimas gracias, Gerardo, Melisa, Freddy. Y que tú, ¿cómo trabajas? Ya viene Lagunilla otra vez, ¿no? Regresamos con Lagunilla, estamos preparando otro oro que se llama Apocalipsis. Y a finales de año, quien vio Spamalot, viene con Adal Ramones, Omar Chaparro, Adrián Uribe, Ariel Miramontes, Germán y yo. Repetimos a Spamalot también. Pues ahí estaremos. Gracias nuevamente. Se quedan con nosotros un ratito más. Nosotros tenemos que ir a un corte. Es muy breve. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!